Bueno pues, hoy es ya el segundo día, porque esta exposición no era una exposición así, no era un expo novias de 3 al cuarto, es el segundo día ya, la segunda jornada. ¿Cómo va, Ari Ros? Pues la experiencia del primer día ha sido muy muy buena, ha habido una afluencia de público muy interesante a nivel de negocios, porque han venido novios y convulgantes, que es nuestro target de mercado, y creo que todos los expositores están satisfechos, yo en particular muy muy satisfecha por la experiencia de ayer. Ella es un poquito lo que se ha encargado de, un poquito o un muchito de la preparación, la organización, montar todo esto, ¿es complicado? Ya tenemos, es la tercera edición, al ser la tercera edición, pues ya tenemos un poquito de experiencia, siempre aprendemos un poquito más. ¿Complicado? Pues aunar la voluntad de 26 expositores y tener todos contentos, pues sí, es un poco difícil, pero la verdad que la gente tiene muchísima ilusión y se ha hecho fácil, aquí está. La verdad es que tiene un look que nosotros hemos tratado de recoger en nuestras cámaras con toda la ilusión, porque al fin y al cabo todos sois compañeros, todos sois personas que estamos en la zona, todos estamos a lo mismo, a vender, pero no a vender por vender, sino a ofrecerle el mejor producto a los clientes que es lo que estáis haciendo vosotros. Ella, aparte de organizar este monumental, bueno, pues evento, ella es la fotógrafa que os tiene que hacer las fotos de vuestra boda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hay que buscar en una novia? ¿Por qué estás metida en este rollo de la belleza? O lo has estado casi siempre, pero bueno, cuéntame. La verdad es que yo creo que en un evento, sea una comunión, sea una boda, lo más importante es que las personas se lo pasen bien, estén guapas, y si se lo pasan bien y si nos conocen, nosotros hacemos un proceso con los novios, tenemos varias entrevistas, conocemos a su familia, para que el día X, ese día importantísimo para ellos, estén relajados, felices, contentos, y eso se transmite a través de la cámara. La calidad de las fotos es muy importante, pero también la actitud de los novios y de los comulgantes es súper importante, y eso se logra con una interacción entre fotógrafos, y además tú lo sabes, que si eres simpático lo que te devuelven es simpatía, así es. Podemos ver que, bueno, los álbumes de... bueno, no hemos dicho dónde estáis, quiénes sois... Vale, nuestro nombre es Interfilm, y trabajamos también con nuestra marca de estudio, que es Fotobodas y más, estamos en la plaza del ayuntamiento de Peralta, pero a nivel de bodas y comuniones para exteriores, nos desplazamos a toda Navarra. Tenemos cantidad de bodas que hemos hecho en Pamplona, en Valverde, en La Rioja, Baja también es parte de nuestra clientela, y pues digamos que nos movemos por toda la zona, porque nuestros clientes son de toda la zona, eso es lo que queremos captar. Oye, que si tú eres novia, te vas a casar, o tú eres novio y te vas a casar este año, y lo que quieres es tener la seguridad de que tu álbum, tus fotos, la atención de los fotógrafos con tu gente, que todo eso sea lo mejor y lo más profesional, ya sabéis a dónde tenéis que venir. Además de todo eso que has dicho, es que este año hemos sacado una oferta anticrisis, vamos, que es irresistible, es irresistible. Hemos conjuntado lo que es la calidad y el precio. Creemos que es importante que la gente también, en estas épocas que estamos todos, como quien dice, contando un poco más las monedas, tengamos opciones de que nos podamos gastar desde 500 euros hasta lo que queramos. Nosotros tenemos toda una gama para poder satisfacer a cualquier tipo de cliente, y eso creo que es importante también. Eso es muy importante, porque al final, claro, uno empieza a contar, si miramos todo esto, y al final, pues bueno, siempre parece que el que más se le regatea es el fotógrafo. A pesar de que somos los que somos más perdurables, en el sentido de que un álbum de fotos es para toda la vida. Es lo único que queda. Es lo único que queda. Bueno, y el amor de los novios también queda. Vale, 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 vale. Es así, el amor de los novios y las fotos que van a ser un recuerdo imborrable para ellos y para sus hijos. Nosotros trabajamos con calidades para que sus bisnietos tengan álbum de boda de sus abuelos. Ese es nuestro objetivo, la verdad. Es un placer, yo os puedo garantizar, y me he cansado de repetir a lo largo de todo este reportaje, que nunca miento a mis espectadores, de que, aparte de ser unos magníficos amigos míos que me aprecio y tengo el honor de que ellos me den su amistad como profesionales, sé que María Rosa es de esas personas que pasa, es la mujer más perfeccionista a la hora de entregar un álbum de fotos, cosa que, por ejemplo, yo, no. ¿Por qué todos tus álbumes son tan perfectos? Porque realmente trato de dar lo mejor de mí a cada uno de mis clientes. Cada álbum es personalizado, trato de captar toda su esencia. No son novios, no son todos iguales, cada uno tiene su propia personalidad, su propio estilo. Es lo que trato de captar, cuido la piel, cuido los mínimos detalles, el papelito en el suelo, la señora que no tiene la sonrisa adecuada. Yo trato de cuidar todos esos detalles para que cuando lo vean no pase ninguna página así como diciendo, ¡ay, esta no me gusta mucho! Sino que vean, página por página, sea una verdadera felicidad verlo. Yo les puedo garantizar de lo que ella está diciendo ahora, es así. Puedo garantizarlos de cuánto tiempo empleas de tu vida, ya no de tu trabajo, de tu vida, poniendo la ilusión en ese álbum que estás montando con tu ordenador, detalle por detalle. ¿Cuánto tiempo dedicas a cada uno de tus clientas, que en aquel momento es casi una parte de tu creación? Es de mi creación y al final terminan siendo casi de la familia, porque nuestros novios, además de que les hacemos la boda, después hacemos el bautizo de sus niños o el estudio de embarazada, y el tiempo, que es la pregunta que me estabas haciendo, pues todo el necesario, no escatimo ni un minuto, a veces una página me puede, a veces de más, a veces de más, pero realmente es eso, mi nivel de exigencia conmigo es muy alto, la verdad. Luego todo eso se nota a la hora de entregar, porque cuando un trabajo se ha currado, como luego se lo curran. Oye, el fotógrafo, ven aquí a darme un beso, un abrazo. Que aquí estamos vendiendo, hablábamos con Mari Ross. Sí. Este es el que da a veces la cara, es el que está, es el que pone la simpatía en las bodas, es el que pone el ojo, y es el que luego recibe toda la bronca de todo el mundo. Así suele pasar, así suele pasar, aunque realmente tengo que reconocer que lo que realmente al final se lleva a nuestro cliente, lo que realmente se lleva a su casa es el trabajo de mi mujer, es ese toque final. No, yo creo que un 50%, ¿eh? Sí, hombre, yo no digo que no tenga importancia la fotografía, pero creo que estamos con el tema digital. No sería nada. Eso, bueno, ahora tú dilo también, sin ella tampoco. No, sin gracia de Dios es verdad que somos un buen equipo, pienso que somos un buen equipo, de hecho, bueno, pues no sé de lo que habéis hablado con Mari Ross, pero creo que tenemos un radio de acción bastante amplio, nos hemos metido este año en La Rioja también, que es una cosilla que teníamos ganas, porque coño, son nuestros vecinos, siempre ha habido buen trato. Bueno, creo que nos hemos metido, hemos entrado con buen pie, tanto en comuniones como en bodas, está gustando el trabajo que hacemos, entonces, contento. Es que es muy, me iré un poco más, que es que no me digas. Sí, perdón, perdón. Es que es muy fácil vender, ¿eh? Cuando lo que se hace, se hace muy bien, que es lo que decís vosotros. Y con ganas, la verdad que con cariño, o sea, con mucho cariño, o sea, es que se hace con mucho cariño, es que hay mujer alguna vez, he hecho hasta la bronca casi, que lo hace, cada uno de los trabajos que hace lo hace como si fuera para ella, o sea, se hace, porque terminamos con los novios, terminamos como amigos realmente, o sea... Es que tu mujer, cuando se pone a trabajar en los álbumes de bodas que os encargan, es más el alma de ese álbum que el marido ya tendrá tiempo en el invierno. Así es, así es. A veces lo dejo en el segunda, sí, es verdad. Eso es. Es verdad, ¿eh? Bueno, pero me busco el momentillo, ¿eh? No te apures que también me busco el momentillo, que el amor hay que mantenerlo. Sí, en un descuido, paz, ¿eh? Bueno, todo es parte de esa vida. A ver, es con lo que trabajamos, trabajamos con gente que quieren ser como nosotros, por ejemplo, tener su vida, tener su hogar, tener una vida en común, tener un día sus hijos, que les ofrecemos, por ejemplo, pues en el primer embarazo les ofrecemos hacer un estudio gratuito por haberles hecho la boda, porque pensamos que es una cosa preciosa del embarazo, que les da un poquito de cosa, pues le hacemos unas fotografías, pues del primer niño que tienen con el niño recién nacido. Tenemos cositas preciosas, tenemos ahí una fotografía con un niño con nueve días, nueve días de vida, nueve días de vida con sus padres, me parece una cosa de las más bonitas de este mundo. O una madre dándole el pecho a su niño, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una cosa que hay más tierno que eso, ¿entiendes? Bueno, pues, como este es un stand en el que yo os voy a recomendar a todos los novios y todas las novias que os vayáis a casar ahora, pero no solo a vosotros, porque tú tienes una amiga que sabes que se va a casar y no sabe qué fotógrafo escoger. ¿Presupuesto? ¿Nos ha dicho Mari Ross? Pues tenemos ofertas desde 600 euros en adelante. Realmente tenemos para que cada una de las personas pueda satisfacer sus necesidades con el precio y el presupuesto que disponga. O sea, que nadie se va a quedar sin un reportaje de bodas. Va a poder decir, yo es que yo no tengo álbum porque es que me he costado. Porque es que no tenía dinero, efectivamente, que no sea un impedimento. Realmente nuestro objetivo es ser conscientes y solidarios y ofrecer un trabajo de primera al mejor precio y que ningún novio, ningún comulgante se quede sin un reportaje porque no se ajusta a su presupuesto. Hemos ajustado todo y creo que este año, de verdad, tenemos una oferta muy, muy interesante. Bueno, pues yo espero de que esto sea así. Estoy seguro de que ninguno de los clientes que habéis tenido os ha olvidado nunca más. Quiero decir que pasó de ser una clienta a ser una amiga. Cierto, cierto. Eso dice mucho de las personas que trabajan en ese día tan importante. Y nosotros estamos, vamos a dar vuestros números al teléfono para que, bueno, las personas que vean este reportaje lo tengan y digan, ah, sí, mi fotógrafo, no, no, que no voy a buscar más. Voy a hablar con Mari Ross y Antonio y les voy a contar, quiero esto, 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 porque no os preocupéis que lo que queráis así se va a plasmar en vuestro reportaje. Así es, ni más ni menos. Además, siempre manteniendo nuestro diseño, lo que damos es el placer, el gusto a la gente, que cuando vea su álbum que no haya una sola página que la pase más rápida que la anterior. Eso es lo que he dicho yo antes. Sí, es así. Es que cada álbum podemos ver 25 álbumes de boda y todos son diferentes. Exacto, porque son 25 novias y cada una es diferente. Tiene su estilo y su alma, así es. El teléfono al que, para ponerse en cuenta en todo con vosotros. Normalmente el mío. Sí, el que contesta es el marido siempre. El 636-10-27-04. Más que bodas en él. 636-10-27-04. Fotobodas y más. Fotobodas y más. Ay, que yo he dicho más que bodas. No, 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 es que hacéis más que bodas. Vuestro eslogan es fotobodas y más. Y yo diría que lo que vosotros hacéis es más que bodas. Hacéis plasmar ese día y meter todo lo que tenéis vosotros y saber de vuestra profesionalidad para que eso sea maravilloso. Y cuando vengan de viaje de novios... Que tengan la alegría. Que tengan la alegría de volver a ver su boda y de ver todos los detalles que hasta se perdieron. Y cuando pasen 5 años y el niño diga mamá. Aquí está. Aquí está mi alumno. Hay un detalle que me encanta decir. Porque es real. Me encanta decirlo porque es real. De las primeras personas que se enteran cuando nuestros novios... Porque para nosotros son nuestros novios. Sí, sí, sí. Es así, o sea, es de verdad. Los primeros... De los primeros en enterarse de que estoy embarazada. O es que ha nacido Raúl. O es que somos nosotros. Ya sea por un mensaje o una llamada, de verdad. Es de corazón. Eso no te imaginas lo que llena, de verdad. Porque dices, coño, ha gustado el trabajo, ha gustado el trato. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes esperar en esta vida? Pues ahora os voy a contar un secreto. Que esta pareja, profundamente enamorados, profundamente profesionales, que yo recomiendo de todo corazón, porque seguro que jamás han defraudado, ni van a defraudar a nadie. Al contrario, yo tuve el honor y la suerte de ser el fotógrafo de su boda. Y nunca lo olvidaremos. Muchas gracias. Y desde entonces conservamos la amistad. A lo mejor fuiste parte de nuestro aprendizaje. Es importante, mira, yo como novia te lo puedo decir. Es muy importante que el fotógrafo te haga fácil ese día. Que no entorpezca, que no agobie, que te haga sonreír, que te haga ser feliz y que te haga disfrutar cada minuto. Y un fotógrafo es importante y tiene que hacer eso. Como Chema. Como Chema. Chema ya se dedica a otras cosas. Y aparte, lo que te decía, de ser unas magníficas personas, son los mejores fotógrafos que ustedes pueden encontrar. Estén absolutamente seguros. Lo puedo certificar yo con un certificado de garantía de Navarra Mundo Visión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chema. Gracias a ti. Os quiero. Un beso siempre. Pero dámelo. Antonio, te quiero. Gracias.